Yaritza en una nueva polémica, amigos, ya después de criticar a Gastronomia Mexicana y a la México Siri, pues ahora se filtra un video donde se pone a discutir con una presunta fan. Y lo que más llama la atención y consterna a los seguidores de estas dos chicas es cuando Yaritza escucha hablar en español a la otra chava y le dice, no me estés hablando en español, háblame en inglés. O sea, Yaritza le pide a la fan, a la presunta fan, que le hable en inglés, señores. A lo que la joven le contesta y le dice que como cantante mexicana debería de hablar todo el tiempo español. En especial porque su chat en ese momento o su fandom era la mayoría de habla hispana. Pero Yaritza firme le dijo, no porque yo sea una cantante mexicana, tengo por qué hablar español. Y todo esto pues está generando una controversia y sobre todo en la plataforma de TikTok, ya que cuestionan a Yaritza el hecho de que se esté portando así, de que si es, sabe hablar el español, porque se aferra a no querer hablar el español. Miren, ahorita todo lo que haga Yaritza será tomado en su contra. Yo creo que ahorita, no sé si este video se filtró ahorita o fue reciente o es muy pasado, pero ahorita, ahorita lo ideal es que se queden guardaditos, guardados hasta que toda esa controversia pasen. Ya pidieron disculpas, pero en las disculpas toda la gente dice que no se ve genuina, que se ve muy forzada y que el hermano mayor no estuvo en el video donde se estaba pidiendo disculpas. O sea que ni siquiera está dando la cara. Y ok, ya dieron las disculpas, pero se siguen filtrando más videos. Entonces lo ideal en este tipo de casos, bueno, lo que yo he visto en la mayoría de los influencers cuando se meten en polémicas, es que se guardan un buen tiempo, a veces algunos hasta un mes, y después salen a dar declaraciones. Estos chavos dieron declaraciones inmediatamente. Por eso es que la gente no lo toma genuino, porque, repito, como ya lo dije en otro video, necesitan buscarse unos buenos asesores que les digan qué hacer, en qué momento hacerlo, qué decir y en qué momento decirlo. No estoy diciendo que tengan que fingir, pero obviamente tienen que esperar a que toda esta ola de mal momento que están pasando, pues ya quede atrás y después puedan, con una mejor actitud, ya más relajados, más pensativos, más frescos, por así decirlo, puedan dar unas buenas declaraciones para que la gente les crea. Ahorita todo lo que digan será tomado en su contra, y más si se siguen filtrando videos como estos. Entonces, pues, yo no sé ustedes qué opinan sobre esto de que no le gusta hablar en español.